Me ha llegado esta caldera marca Vaxiroca. Vamos a hacerles la prueba, un poco de mantenimiento, limpieza, ¿vale? Pues como por fuera se ve bien, pues lo primero de todo lo que vamos a hacer es sacarle la tapa delantera, ¿vale? Con los dos tornillos que tiene aquí, ¿vale? Bueno, ya tengo la tapa sacada del frontal. Bajamos la placa para abajo, ¿vale? Bueno, aquí vemos el cable de la entrada como mal puesta, el cable de termostato cortado, el cable de alimentación pues estaba, pues no se lo cortaron y lo han vuelto a montar este por fuera, ¿vale? Con un enchufe nuevo. Así que eso lo pondremos bien pasando por su sitio donde se debe pasar, ¿vale? Y hacemos, primeramente hacemos eso. Luego limpiaremos un poco la tapita esta, ¿vale? con, eh, mejor con, eh, Aguaraz, Aguaraz, se llaman así, para que no haga contacto, falso, eh, el cortocircuito. Y luego le conectamos la, le damos la conexión de agua para comprobar. Eh, primero ponemos, eh, el cable. Le sacamos, este uno y este dos y, por último, la tierra. Fuera, el termostato de momento lo dejamos, ¿vale? Se ve que tal así, tal cual. Cortamos, eh, cortamos las bridas y le paramos el cable anterior, cortado y, ahora, lo pasamos. Sacamos de aquí los dos tornillos y pasamos el cable blanco por, por aquí, para que quede más sujeto y segurado. Ese es el cable anterior y, ahora, pasamos del cable nuevo, bueno, nuevo, el blanco. Vale, y, ahora, volvemos a sujetar el abrazadero. Vale, ya está cogido el cable. Ahora, volvemos a introducir los cables como estaban, ¿vale? La fase con fase, neutro con neutro y la tierra con tierra. Ya está el cable instalado. Queda el de termostato que lo vamos a hacer el puente, ¿vale? Eh, me he fijado en una cosa de que tiene el purgador muy cascado, muy oxido. O sea, con mucha cal, ¿vale? Eh... Pues, vamos a abrir la tapa lateral, ¿vale? Es que también la he abierto, la de arriba. Para abrir la tapa lateral, le vamos a sacar esos dos tornillos. Abajo no tiene. O sea, como este y este de aquí. Vale, los tornillos sacados. Ahora, apartamos la tapa de arriba para abajo. ¿Vale? Y, pues, con un poco de movimiento, arriba, abajo, pues, de alguna forma, se tiene que salir. Bueno, como podemos ver, de que, eh, ahí, no sé si ve bien, ahí tiene un tornillo más, ¿vale? Este, pues, también hay que abrirlo. Voy a ello. Y, una vez sacado todos los tornillos, pues, levantamos para arriba y se tiene que salir para afuera. Bueno, de este lado no se ve tan mal, pero desde aquí se ve fatal. Y, eso, pues, con un pico de loro hay que abrir. Vamos a ir. pues éste posiblemente pues tendré que cambiar vale aquí tengo otro que le voy a instalar voy a poner y ahora con el pico de loro un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto voy a intentar otra vez con el pico de loro para que la boquilla pues le quede más para allá aunque eso no importa mucho bueno pues ya le pude dejar la oquilla por este lado ya está cambiado el pulgador ahora bueno pues más o menos antes de enchufarlo lo vemos todo preparado para poder enchufar vale así que ahora le enchufaremos y primero primeramente lo que nos va a saltar es el error del circuito vacío vale así que primero le alimentamos el agua aquí va el agua fría vale con la llave donde estaba la llave de llenado justamente en el medio el gas este es el agua caliente la salida de agua caliente esta es la salida de calefacción esa es la calefacción también bueno podríamos decir la entrada así que aquí y aquí pondríamos tapones en este caso sería la para probar no sería una instalación en un piso y aquí conectaríamos el agua vale el agua y luego ese sería el desagüe no no que no 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 apretamos un poco con el pico de loro no le voy a abrir el agua todavía porque no le he puesto los tapones bueno, se puede abrir ahora cuando la enchufe pues tengo que poner los tapones para poder llenar el circuito voy a ello bueno pues le conecto una manguera de lavadora para hacer bien la prueba ahora por último, bueno no le voy a conectar todavía el gas primero le voy a subir la presión vale, a ver si eso se mantiene arriba no, vale nuestra llave es para llenar la presión hasta que se suba a en la zona verde no, empezó a perder agua bueno, la presión ya la estamos dejando en modo que pueda funcionar vale, ahora ya queda enchufarlo pues ya se tenemos muchas personas ma en esas llave es maية ahora vamos a escuchar vamos a escuchar limpio vamos a escuchar 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 Vale, pues ya está enchufado, en principio todo bien, no ha aparecido ningún error, vale, ahora le damos el agua, le voy a encender el agua, se ha activado solo, esto se ha puesto en el modo agua, vale, eso es que se tiene que depositar agua caliente, se tiene que mantener el agua caliente en el sistema para que tú cuando abras el grifo, mientras que empieza el proceso, pues no tengas que esperar a que te salga primero el agua fría, luego el agua caliente, que va a tardar mucho, por eso se mantiene con agua caliente para que tú cuando abras el grifo, pues tengas el agua preparada mientras que empieza su proceso, voy a enchufarle también el gas ahora, vale, pues está dando error E01, lo que es del gas, que no lo tenía conectado, ahora ya le acabo de conectar el gas, pues le vamos a dar el reset, no sé si es una simple pulsación, no, pues 3 segundos, 1, 2, 3, ahora ya está, conectado el gas, ahora se va a empezar a volver a funcionar y mantendrá el agua caliente en su interior, me parece que aquí tiene como un tanquecito, no sé, bueno, esperamos a que arranque solo en el modo de grifo, vale, se ha activado solo, sin que yo haya abierto el grifo, eso va a llegar a los 60 grados y luego se va a parar sola. Ahí se ha parado, vale, porque ya tiene suficiente agua caliente, ahora cuando yo abro el agua caliente tengo el agua rápidamente disponible, hasta que él vuelve a empezar su proceso y que vuelve a pasar el agua fría por su sistema, y ahora como lo tengo programado para bajos dados, a ver, que le ha pasado, error E10, pues le ha bajado la presión, pues le vamos a dar un poquito más, para mí, de presión, hasta 1 y algo, cerramos, error se ha desaparecido, ha vuelto a funcionar, con el agua cerrada, eh, o sea, el agua está cerrada y está funcionando, cuando son más de 60 grados, se va a parar sola, ya, se ha parado sola, ok. Voy a abrir el agua otra vez, o sea que la caldera está funcionando perfectamente bien, no tiene ningún problema, en principio, sólo había que cambiarle el purgador, ya se le cambió, el cable que estaba mal, eh, y luego, pues ya está, pues vamos a ir cerrando, bueno, ir limpiando y ir cerrando, apagamos el agua, 60, y ya para el fuego, vale, bueno, ya lo vamos cerrando, le limpié la placa por delante, por arriba, para que no le filtre el agua, vale, o lo que sea el líquido, la tapa lateral ya está puesto, ahora falta, voy a poner la primera tapa del, y ahora los dos tornillos, ahora para desconectarle el agua, abrimos la salida, cerramos la entrada para que pierda presión, y con esa llavecita que está ahí, la blanca, vaciamos el circuito de, de calefacción, hasta que se termine de vaciar, cuando se termine de vaciar el agua, pues, el circuito, pues, desinchufamos todos los tubos, bueno, en el caso de estar en una vivienda, pues, no, claro, porque tiene que estar todo conectado, eh, menos el cable, a la hora de trabajar, le damos una limpieza exterior, a esta parte, no, vale, porque es la parte interior, y, bueno, aquí, sobre todo, con el cable desinchufado, muy importante, si no puede hacer, puede quemar la placa, y, pues,